Este curso lo organizamos en dos días, el primer día fue teórico en el Café Centro. Hablamos mucho en el curso de cómo uno puede cultivar en espacios muy reducidos, en terrazas, en macetas, incluso sin necesidad de tener un espacio de tierra. Aprovechar al máximo todos los espacios que tengamos, en pensar en si uno tiene una pared, poner acá un macetero y otro y otro para poder aprovechar. Y el día de hoy es la parte práctica que estamos haciendo aquí en una finca que se llama Ecotao y pues un poco la idea fue enfocarnos en las necesidades de aquí del lugar. Estamos plantando hortalizas más que nada, se puede trasplantar ahí al medio y que sea, como va a crecer más grande, pues es más fácil de cosechar y acá adelante tener las cosas más chiquitas. Y planeando un poco un huerto en una zona dependiente, un poco fuerte, para lo que estamos haciendo, unas zanjas a nivel para controlar la erosión. Con estas zanjas que trazamos a nivel, vamos a aprovechar todo el agua que va a ir cayendo acá en esta zanja cuando llueva y todo lo que va a ir arrastrando que va a caer acá. Entonces vamos a aprovechar esa humedad y vamos a aprovechar también los nutrientes que van cayendo en esta zanja. Entonces esto va a ser una zona húmeda y fértil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!